Yo bajé del avión, se me olvidó maleta, se me olvidó todo, llorando completamente, bajo, no encuentro qué hacer, busco el teléfono, porque ya cuando llegué allá, ya mi teléfono le entró el Wi-Fi, llamo de una vez, Julio, mira lo que me pasó, Dios me dio la letra. Julio estaba como en el estudio, no sé si ahí mismo era que estaba Ramón Orlando, estaban grabando, estaba Mili. Yo lo único que sé es que yo solo hablé eso llorando, y al otro día me llama Julio, escrito está ahí en mi celular, le dice, pastora, ahí le envío el demo, y usted no sabe quién le hizo ese regalo de hacerle el demo y grabarle el piano. Yo le puse quién, el maestro Ramón Orlando. Ahí fue que yo caí, yo dije, no, esto no me puede estar pasando a mí, porque digo, Ramón Orlando se me un arreglo sin yo haberse lo pedido, ni siquiera preguntar.